Quiereme Quiereme, que no te voy a defraudar Contigo estoy vivo, feliz, hermosa esposa mía Quiereme, que si te dicen por ahí Que no te dejes confundir, son rumores de la gente Eres tú el agua viva de la fuente Que Dios esté siempre presente en nuestro hermoso hogar A ti me entrego en cuerpo y alma como siempre Aunque a veces yo me ausente Eres tú mi gran amor Siempre Siempre Le doy gracias a Dios porque me da la bendición De tenerte como esposa Gracias Porque tú eres muy especial Tan bella, noble y tan leal Deseo estar siempre contigo Eres tú el agua viva de la fuente Que Dios esté siempre presente en nuestro hermoso hogar A ti me entrego en cuerpo y alma como siempre Aunque a veces yo me ausente Eres tú mi gran amor Eres tú el agua viva de la fuente Que Dios esté siempre presente en nuestro hermoso hogar A ti me entrego en cuerpo y alma como siempre Aunque a veces yo me ausente Eres tú mi gran amor Y tú el agua viva de la fuente Que Dios esté siempre presente en nuestro hermoso hogar Y tú la Eres tú mi gran amor